Estamos siendo burlados por el no esclarecimiento de todo esto. Es decir, de alguna manera la magnitud de esto no es menor. Yo creo que hoy en día no podemos seguir esperando y pautando hacia el futuro. 85 vidas que se perdieron. 85 argentinos que fueron víctimas de la locura, víctimas del odio, víctimas del terror. Y hoy una vez más acá en la plaza la comunidad se congregó instituciones de diferentes sectores para recordar, pedir justicia y que esto nunca más se repite en la Argentina. De verdad la Argentina tuvo situaciones meritorias en la justicia. El hecho del esclarecimiento o el hecho de llevar a juicio a las personas que de alguna manera fueron responsables de las tragedias de hace 40 años es algo ejemplar. Pero de allí hasta ahora la justicia se quedó con aquel mérito y de verdad pareciera como que acá hay intereses demasiado fuertes y representativos que de alguna manera trascendieron a los gobiernos de turno porque de repente hubo distintos ejercicios en presidentes, en presidencias y en realidad nunca llegamos a nada. Hoy más que nunca, 22 años, pedimos que esto nunca más se repite, que identifiquen a la gente que cometió este acto de terror, este terrorismo y obviamente que le caiga todo el peso de la ley y eso es todo lo que se pide. Tragedias como estas, incluso en número de personas, ocurrieron en distintos lugares del mundo. Lo que de alguna manera a nosotros nos duele, nos lastima y de alguna manera somos de alguna manera un poco vistos en el mundo como el único lugar en el cual no se llegó a detener, a saber y a conocer detalles es en nuestro país.